La banda terrorista ETA ha emitido su primer comunicado tras las elecciones del pasado 22 de mayo en el que llama de nuevo a la negociación y denuncia la estrategia represiva y de bloqueo de España y Francia. Asimismo, la banda terrorista reflexiona sobre las elecciones forales y municipales del 22 de mayo, una cita en la que según considera ETA, ha quedado demostrado que Euskal Herria ha ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización. En su opinión, tanto los acontecimientos de estos últimos meses como los resultados de los últimos comicios han marcado un hito en el nuevo tiempo que está comenzando a abrirse. La organización armada se muestra plenamente convencida de que se ha abierto una oportunidad para construir un escenario de paz y de libertad en Euskal Herria y ratifica en este comunicado su disposición a profundizar en el camino emprendido. En este sentido, ETA llama a todos los agentes a trabajar en favor de la solución y a abrir entre todos espacios para el diálogo y la negociación. ETA traslada a la sociedad su reflexión sobre la situación política actual y el importante momento que vive Euskal Herria. Gara ofrecerá el comunicado íntegro en su edición de mañana.